Hay que hacer una fiesta para celebrarlo con todo y darle la bendición de la hada madrín ¡Bendecida! ¡Qué linda bebé! ¡Te doy mi bendición! ¡Te doy mi bendición! Soy el don de la belleza Pero en los 17 años te vas a pichar con algo Y te vas a romper el corazón Solo con el amor, no con carácter No, no podemos permitir que esto pase Hay que sacar todas las cosas pichadas Para que no te pase nada Aunque no duela, la micro solución la tomadora con la hada madrín No, no podemos permitir que esto pase nada ¡Gracias! 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 ¿Pero qué te pasa? Es que... eres muy extraño. Pero si ya nos conocemos. ¿Dónde? ¿Nos he visto? Nos conocemos en sueños. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡葬 ¡Nos hemos conocido! Adiós ¿Pero le dijo Juan Pablo? ¡No! Inverta, profe. ¡Estoy moviendo de la maldición! ¡Listo! ¡Principes! ¡Principes! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Gracias!